Hola chicos, pues les saluda Gabo Loso Godiño TV Youtuber de Ivana, bueno no me invitaron acá Pero estoy para presentar a los chicos de 3 y medio Fins y Marcos Oteavalo Que ya están aquí, los recibimos con una bulla fuerte Porque van a presentarse las chicas en una danza espectacular Así que dale DJ, cuando tú quieras Buenas tardes con todos, les traemos un número, van a hacer una danza Estoy con Tan Hola Y Cisa Hola Chito De seguro las conocen, un fuerte aplauso para las dos por favor Pueden aplaudir más duro Ya, listo, muchas gracias Van a danzar, sigan chicas ¡Gracias! 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 Y fuertes sus aplausos, Oteavalo! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Disculpa. A ver, nos vamos de origen. Vamos, 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 vamos. ¿Qué te pasa? A mí no me mandas. ¿Por qué me pegas al marquito? El problema no es contigo, es aquí con el marco. Además tú eres de tres y medio. Qué mal, qué mal. A ver, se me callan toditos. Tú, principal. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, aquí, el marco es mío. ¿Qué les pasa a ustedes? ¡Ay, es mío! ¡Escúpera, mi pelo, idiota! ¿Qué quieres? Ay, yo me llamo Esteban. Mucho gusto. El marco es mío y de nadie más. ¿Es tuyo? Sí. El marco es mío. Pero si él es mío desde siempre, ¿qué te ocurre? Él es siempre mío. Estamos en público. Estamos en público. A no ser que ustedes quieran pelear aquí. A ver, a ver, estoy solamente peleando. Aquí, en la casa, en todas partes. Yo no sé qué tienen en la cabeza. Se me van a hacer, me largan aquí. Usted me larga. Tú también, ¿y usted? Sí, tú también. A ver, querido, tú. Yo aquí voy a conjugar esto. Esto es número porque se hizo. Ya, a ver, yo voy a acomodar con un baile. ¡Brendan! ¿Van a ver, Nicole? A ver acá. A ver. ¡Vamos a ver la música! ¡Música! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Venga, venga, vito, gozaremos mucho más! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Está llena de vida, súbale a tus manos Dale pa' arriba, está la soltera La que no también es un viejo Muévete, muévete, muévete Más fuerte el aplauso, te abro Más fuerte el aplauso Más fuerte el aplauso Más fuerte el aplauso ¡Gracias! 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 Oye, Brenda, vente para acá Tú que eres especialista en esos juegos de beso cachetada Que andas besando a todas por todo lado Vente para acá, dale A ver, para el juego necesito unas cinco chicas ¿A quién le gustaría participar? A ver, chicas, ¿dónde están? A ver, eso, ya están tres Vean, muy bien Necesito dos chicas más Dos más, dos más, eso, ahí están, cuatro Ay, 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 cuatro ya Ese, Brenda, qué galán Una más Una más Eso, ahí están, cinco Bravo, el aplauso, venga, el aplauso A ver, vamos a empezar contigo El juego se trata de jugar piedra, papel o tijera Y si es que yo pierdo, me tiene que dar ella una ofetada Si es que yo gano, tengo que besarla Ay, ay, ay Vamos a empezar ¿Me puede ayudar Marco con el conteo, por favor? Marco Ay, 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 toma, ve A ver, un momento El Marco A ver, la cuenta de tres está acá, ¿no? Solo hay una oportunidad Mami, el teléfono para Uno, dos, tres ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Atlas! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Nada! Duro, pero Que se escuche ¡Duro, duro! ¡Ay! Ya vas perdiendo ahí A ver, la siguiente A ver, manos atrás Una cuenta de tres, ¿no? Uno, dos, tres Otra vez Uno, dos, tres ¡Tápale dinamita! ¡Eso! ¡Eso! ¡Agachate! ¡Incate! Dale la siguiente, a ver A ver A la cuenta de tres, ¿no? Uno, dos, tres ¡Ey! Dale una vendada ahí, sí ¡Eso aparece la mano pesada! Ya A ver, la siguiente Vas perdiendo hasta ahora A ver Una Dos Tres ¡Uuuh! No estudia, Brandon Ahora igual a mi La solada dice Bueno, no estaba tan dura esto A ver La última, a ver Digamos Uno Dos Tres ¡Uuuh! No estudia, Brandon, ¿ya? Ya te dejaste pegar Me gustó el juego A mí tampoco Un fuerte aplauso para nuestro estimado amigo Brenda Ok, vamos a comenzar con las chicas Acá está Eso, vamos con la segunda Chica Le invitamos a quién Tami Ven para acá Fuerte el aplauso ¡Tami! Eso, muy bien, muy bien Vamos ahora con quién Podemos traerla Véngase para acá Yanelis Más conocido como la Pancracia Véngase fuerte el aplauso Para la Pancracia Muy bien, chévere Vamos a ver quién más Se suma ¿Quién? Cisa ¿Dónde está Cisa? Cisa Él está acá Véngase Cisa para acá ¡Fuerte el aplauso Cisa! Ahora sí también invitamos Vente, Brandon Brandon Brandon, Brenda, Brenda Vente, Brenda para acá Siempre sale tu nombre El Brenda, el Brenda Eso Fuerte el aplauso Vente Aguante, ¿quién falta ni más? El Marco Ven Marco, ven para acá Y la medio ¡Fuerte el aplauso a la medio! Ahí está Qué chévere Aquí estamos con los chicos Pues de 3 y medio films Y también Marco Soteavalo Pues de esta presentación Así que vamos a Darles y brindarles Un fuerte aplauso Pero fuerte, chicos Fuerte En esta noche ¡Fuerte el aplauso! Qué chévere Así estamos nosotros Vamos a ver por acá Que lo hacemos La primera pregunta Para Marcos Que nos habían dicho También en las redes sociales Y aquí estamos en vivo ¿Usted? Ahí estamos Ah, para la foto Toma la foto Tranquilo Ahí estamos Perfecto Por ahí estamos En transmisión en vivo ¿Dónde está? En Francis Aquí está también El chiquito Ya, muy bien Francis Ahí estamos En la transmisión en vivo Ok Vamos a hacerle Pues esta pregunta A los chicos De 3 y medio films Es una pregunta Que lo hicimos También en la radio En que entrevistamos En Radio Mágica Pues ellos Y bueno Vamos a hacerlo Por aquí a la pregunta Marcos Sotevalo ¿Qué tan difícil Fue llegar a tener Ahora tantos suscriptores En tu canal Tanto como 3 y medio films Y Marcos Sotevalo Que es catalogado Ya el canal número uno En Imbabura Marcos Así que Dime tú Y también vamos a ir Conversando con los chicos Primero que nada Muchas gracias A todas las personas Que colaboraron Un poquito Un granito de arena Nosotros también Estamos aquí Con el mismo motivo Para intentar ayudar De esta manera ¿No? Fue muy difícil Más o menos Llegar a tener Tanta acogida Creo que nos tomó Un año En 3 y medio films Nos ha complicado Un poquito Crecer Sobre todo Por el Por el público Que manejaba En 3 y medio Y les agradezco mucho Sobre todo A Tavalo Que en mi segundo canal Después de 3 y medio films De Marcos Sotevalo Junto a Y a Tamia Y que ha habido Más acogida ¿No? Les agradezco mucho Espero que nos sigan Apoyando Para seguir creciendo Y seguir representando De buena manera A la provincia Venga el aplauso Pero fuerte Venga Como usted lo dice Mi estimado Marcos No es fácil En este mundo De YouTube De un día al otro Tener muchos seguidores Pero con ese talento Y esfuerzo Que ustedes le han dado Y más que todo La humildad Que les caracteriza A los chicos Es muy impresionante Ustedes como van creciendo Y pues De mi parte Y de todos ustedes Pues catalogarles A ustedes Categorarles Como un gran canal Y vamos a conversar También por acá Con las chicas Luego con el grande Brendan 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 Solo estaba Tranquilo Solo era por Molestarse Ok vamos a comenzar Con las chicas Acá está Tammy Pancracia Pancracia Denelis Como se hace Vamos por acá También con Sisa Vamos a ver Las chicas Y también Dayana Uy perdón Y yo me hice por acá Y Dayana Chicas La media La más chiquita También La media La que le pone También los videos Como actúa Ella está llorando Está por acá Así que vamos a conversar ¿Qué tal Chicas Cómo se siente Pues de grabar Con Marcos Es verdad Que él les obliga A grabar A ver Vamos a ver Dayana ¿Cómo te sientes Cuando graban un video Y pues lo suben Y mucha gente los ve Emocionada Feliz Agradecida Por la acogida Que he tenido Por el apoyo Que tenemos Que chévere Muy bien Tú eres de tres y medio Filiz ¿Verdad? Y Marcos Otavaro También Sí Salen los videos Pero por aquí Estamos especializados Más con Sisa Sisa Marcos ¿En serio Te obliga A ti a grabar? La verdad Al principio Empecé Para ayudarle A Marcos Pero después Como que Como dice Compañera Es de un Así Nomás Que me obliga Pero es Una experiencia Enorme Que va a ser Con todos Unidos Que chévere Ese es el talento Que lo tienen aquí A los chicos La unión Y bueno Vamos ahora Vamos a ver Frank Gracias Tú Tu personaje Es muy único Tuyo Tuyo Tami 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 Desde Cotacachi ¿Sí? Sí ¿Qué tal a ti era Los buenos cuerdos? Tranquilo Tranquilo ¿Cómo te Te trata Marcos? Tú Siempre sales Tan buena En los videos De él O sea Amable Digo Bueno Yo acepté salir En los videos Con Marco Porque iba a tomar El papel De agresora Porque no me gusta Ser víctima Muy bien Y vamos ahora sí Con el Brendan ¿Estamos bien? Ahí ya Perfecto Brendan Últimamente Que te has sumado Tú al canal De los chicos ¿Cómo te siente La experiencia De estar grabando Con unos canales Tan grandes Acá en la Inbabura? Siento hecho bullying Hecho bullying Vamos ¿Cómo es eso? Es que mucho más En bullying Porque soy el nuevo El Brendan ¿Cómo? El Brendan Eso Pero aparte de eso ¿Cómo te sientes De grabar con ellos Con unos chicos Tan talentosos Y personas muy Calidad de personas Como nosotros Lo hemos dicho ¿Cómo te sientes? Brendan Muy contento Emocionado Siempre cuando Cuando vamos a grabar algo Cuando me llaman Siempre muy contento Y emocionado ¡Qué chévere! Así estamos Marcos Otervalo Vamos contigo Esta pregunta De vigor Tú Que tienes que editar Los videos Tienes que hacer Las tomas Eres el director ¿Cuánta presión Equivala a tu canal A los dos canales Que tienes que subir Videos Semanalmente? Medio Bastante Porque por la cantidad De seguidores que tengo Como que están Atrás Atrás Dicen ¿Cuándo va a subir video? ¿Cuándo va a subir video? Muchas veces Ya no alcanza a contestar Espero que no se molesten Ni a ellos Ya no les contesto Disculparán eso Es por la cantidad De seguidores Que últimamente Alcanzo a tener Y no se si ellas Están bien Están bien Las mismas Me supongo Porque siempre Les etiqueto Y sé que están Creciendo En público Como dice La semana Creo que les respondo Y espero que No les disculpen eso Lo hago con mucho gusto Subo un video A la semana Ambos canales En total son dos Videos a la semana Sobre todo Es medio complicado Unirles Desde la primera vez Que les logro unir Bueno Así es La segunda vez Ante ayer Creo que los uní Solo para hacer Un video promocional De este evento Nomás Les uní A medianoche Porque el horario De ellas Nunca concuerda Y aquí también Estamos con un poco De permiso Nomás de la Tania Sí, tiene que volver Al trabajo Es la primera vez Que estamos juntos Es difícil unificarles Ambos canales míos Porque muchas veces Dicen ¿Por qué no unificas Ambos canales? Pero es por el público Que me manejo Marco Otavalo Es un poquito más Dirigido a Otavalo Y tres y medio Digamos que tengo Público de otro lado Es por ese motivo Y sí Es medio complicado Pero lo hago con mucho gusto En edición En ideas Lo hacemos con mucho gusto Que chévere Así estamos con los chicos De tres y medio Este es el momento Muchos de ustedes Comentarán los videos De ellos Haciendo las preguntas Y dicen que no les responden Ahora sí Vamos a ver el público Alguien quiere preguntarles Algo a los chicos A cualquiera Por acá Cómo se sienten ¿Cómo se sienten? Algo Vamos por acá La señora ¿Ustedes conoce a ellos? ¿Ustedes conoce? Sí ¿Y ve los videos de ellos? Sí ¿Qué tal les parece? Bonito ¿Bonito cuál? Todos los videos De Marco Otavalo Bonito dice Muy bien Chévere Marco Otavalo ¿Alguna pregunta Que quieras hacerle A él o a todos De grupo? No Yo solamente Les deseo Que sigan adelante Y muchas felicidades Qué lindo Es el aplauso Para ustedes Chicos Vengan el aplauso Todos Este trabajo Que lo están brindando Ustedes Es muy Muy grato Tal vez Como tú me dijiste Marcos En la entrevista Que tuvimos en la radio Colega Pues que trabajo Pues tú me dijiste Que es fácil Es fácil Hacer llorar a una persona Pero es difícil Y sacar una sonrisa A una persona Así lo dijiste Mi estimado Marcos Ese comentario Fue dirigido Casi a Cuando me dijiste ¿Qué opinas Cuando la gente Te pone un dislike O te pone mal comentario? Es que muchas veces No saben valorar Un poco el esfuerzo Que uno hace Y fue por eso Que digo Que es muy fácil Una persona Pero es más complicado Hacer sonreír Y si es Pero seguimos Haciendo el intento De hacerle sonreír Video tras video Qué chévere Así estamos nosotros Con los chicos De 3 y medio Films Y Marco Otavalo Ok vamos Con esto Estamos ya cerrando La presentación De los chicos Ahora si pero Me brindan Un aplauso bien fuerte Porque esto va a salir En el canal A propósito Hicimos una colaboración Con tu canal Así que Bueno yo soy Youtuber de Ibarra Estamos recién Comenzando en esto Pero estamos ahí Todo bien Muchas gracias a ustedes Por ese acolite Al video Pueden observar Pueden encontrarme En las redes sociales Como Gabo El Oso Budiño TV Purocos de Albañiles Así está Así está Así está pues Este video Que ha crecido mucho En estos cuatro días Que el video está subido Ha crecido mucho Hemos tenido pues De mi parte Un placer Grabar con una calidad De persona como ustedes Con los chicos De 3 y medio Films Ahora si me regalan El fuerte aplauso Para despedirlos a ellos Y las personas Que quieran tomarse fotos Que quieran interactuar Con ellos Pueden hacerlo también Pero van a dar Un tiempo atrás Así perfecto Fuerte aplauso Así nos despedimos Muchas gracias A todo Tabalo Y será hasta la próxima Chau chau Chau